Dale hermano, mandale, yo te he... ¡Eeeeh! ¡Guarda la mano al cielo, gato! ¡Eeeeh! ¡La mano! ¡Eeeeh! ¡La mano con la chapa te va a cortar! ¡Ago gato! ¡Ago gato! ¡Vamos gato, vamo gato! ¡Vamos gato! ¡Vamos Romero, vamos Romero! ¡Vamos Luis Romero! ¡Pero! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! no, no, no no, no no, no, no Pepe, Pepe mira dale mira dale loco dale loco dale pegale si que es sexy dale dale Dale, dale gato, pensá quieto, pensá quieto Ya está todo flojo, gato No ves de que la sacamos Si, burro, no ves de que se te saque Que guau lo que son Hola, choy, no ¿Casi te cansaste? No hay que sacar el escombro ¿Quieres darte este escombro? Desapare caer O que no le dijiste eso? Para el juego, alto para la paz va a firmar Ero que hay casa de mierda boludo solo armar caminito eh, lo viste a Tony vos? no no lo viste? armar Ero ahí el caminito y no, no hace nada no hace nada mira labure el negro labure para que te paga labure 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 mira encima la verdad es que así está a la boca la verdad es que así está a la boca ahhh acá quien es hijo de jefe Ramón la boca a mi? a mi cuando venga Ramón le vamos a aportar dale gato dale que te estoy firmando ya está ya está la verdad la verdad jajaja hoy me levanté y no sabía que ponerlo ya me puse feliz jajaja ya está loco un poco de agua sonido yo yo me levanté me levanté yo 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 yo